¡Feliz cumpleaños! ¡Nana! Esa fueron las palabras de Diego Yabo Nana, Nana, estamos aquí en vivo en directo a nivel internacional la entrevista más más pagada del mundo Nana, ¿cuáles son tus palabras para Andrina González? ¡Bravo! Estas fueron las palabras de Andrina González para Andrina González Nana y no podemos dar por fuera a Miriam Miriam Mamacita le dicen alias Mamacita ¿Cuáles son tus palabras para Andrina González? ¡Bravo! Diego, vámonos por aquí que vamos a agarrar nada más y nada menos que Arraiza Son la señora Raiza la directora ejecutiva de esta organización ¡Así es! Vamos a ver cuáles son las palabras que le dedica la señora Raiza a Andrina González en su vida Andrina no es Andrina González perdóname, esa es mi hija Nación al vientre equivocado pero es el niño del mundo lleno de hoteles ¡Eso! y se fueron las palabras de la señora Raiza Ojeda directora ejecutiva de la organización ¡No! 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 Seguimos aquí malo mando esta niña linda ¿Como es su nombre? ¿Carly? ¿Carly? Ella es Carly Carly Muy bien, ella le va a dedicar unas lindas palabras a la compañera de hoy Bueno, pero es un placer que lo podrás de chévere ese día te gusta mucho Excelente Excelente palabra de esta bella niña ¿Qué te parece? Señorita Carlyle, le estamos haciendo ahorita una pequeña entrevista por el gran cumpleaños de Andrina González Andrina González que está a tu lado ahorita está cumpleaños ¿Cuáles son esas lindas palabras? ¡Lindas palabras! ¡Lindas palabras! ¡Gracias! ¡Espero! ¡Espero que no pases por bien! ¡Que te puedo felicitar! ¡Que llegues al final! ¡Que llegues a hacer todo lo que tú quieras! ¡Gracias! ¿Qué les parece? ¡No es conmovedor! Este es un momento totalmente estelar ¡Vamos aquí todos! ¡Vamos! 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 Carolina Caballero ¡No! ¡Gran amiga! ¡Gran amiga! ¡Gran amiga de Andrina González! ¿Cuáles son tus palabras Carolina para Andréa González en su cumpleaños? Bueno, que cumple muchos años más y que vamos a lograr esta hora ideal. No me entieras. Y vamos a lograr esta... Está tomando, entiéndala. Ese es el alcohol. Vamos a ver con Gustavo Alvizo. Gustavo. Este es nuestro compañero Gustavo. Hola, ¿qué tal? Chévere Gustavo. Estamos aquí haciendo una pequeña entrevista acerca de... ¿Qué opinas tú de esa linda cumpleaños? ¿Cuáles son tus palabras? ¿Tu mensaje para él? Una chica espectacular. Que siga así, que siga así. Lo que está haciendo es maravilloso. Ok, ¿qué opinas tú acerca del gobierno de este país? El gobierno de este país está ahí y por alguna razón estará. Vamos a ver si hace la cosa bien y si en algún momento todo mejor. ¿Crees que Andréa podría ser una futura candidata para la presidencia? Claro, ¿por qué no la postulamos? Ya. De una buena vez, ¿no? De una. Estas fueron las palabras del señor Gustavo Alvizo, gran amigo de la organización. Así que vamos a seguir con este gran evento. Nairi de nuevo, aquí estamos con Nairi. ¿Qué algo? Dile algo, mi amor, por favor. Mi amor. Dile algo Andrina. Espera Andrina. ¿Una palabra para Andrina? 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 ¿Una palabra? ¿Una palabra para Andrina? ¿Una palabra para Andrina? ¿Una palabra para Andrina? ¿Estamos con Kevin? ¿Kevin? Kevin Costner. ¿Kevin Costner? ¿Ah? ¿Buenas tardes? Buenas tardes. Mira amigos, hoy está cumpliendo años Andrina González, ¿cierto? Ok, ¿cuáles son tus palabras para con ella? ¿Cómo era eso que estabas enamorado de ella? Echa ese cuento. ¿Enamorado de ella? Bueno, ella es una buena amiga, no la... Ok, ¿cuál es tu mensaje para con ella? ¿Mi mensaje? Pues yo diría que bueno, que cumpla muchos años más. Que a la que cumpla muchos años más. Muy bien. Primero vamos a tomar aquí a Ismenia Campo. ¿Y Ismenia Campo? Ismenia Campo de Acevedo. Ismenia Campo de Acevedo. Bueno, Ismenia, ¿hoy sabes qué se está celebrando? Una fecha patriótica. Sí, sé que se está celebrando el Día Internacional de los Niños y por eso ustedes me están firmando a mí porque yo soy de los niños de los ministros voluntarios, y además de eso, porque el cumpleaños de Andrey Ina tiene que ver con todas las fechas patrióticas que alguna vez se han celebrado en este país. Excelente, excelente palabra. ¿Cuáles son tus mensajes para con Andrey Ina González? Para con Andrey Ina González que se apagó. Me está abriendo, se está cerrando esa cosa ahí. Pero para con Andrey Ina González que, que, que le eche pierna no huele, que ahora es cuando le coge. Excelente, esas fueron las palabras de Ismenia. Hoy está cumpliendo año una gran amiga, Andrey Ina González. 15 años. 23 de primavera. Muy bien. ¿Cuáles son tus palabras, un mensaje para con ella? Bueno, quiero que sepas que hay mucha gente que te aprecia, que te quiere, a pesar de todo lo que haces, y que, bueno, te deseamos lo mejor, mucho cariño, que sigas creciendo y que sigas creciendo, y un beso enorme y ya. Excelente. Una pregunta, una pregunta más. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es tu opinión personal acerca de esa bella niña? ¿Qué es una bella niña? Excelente. Esa fueron las palabras de nuestro amigo Guillermo Pinto. Señoras y señores, estamos en la puerta de la Tratoría Romana. Vente conmigo. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted, señor? Gracias. Qué bien, excelente. ¿Qué le parece? Hoy está cumpliendo año una gran amiga, poca familia de aquí, de nosotros, Andrey Ina González. ¿Cuál es tu palabra para con ella? Bueno, felicitaciones en la mano, y bienvenida a la Tratoría Romana. Excelente. Esas fueron las palabras de nuestro compañero. Manolo. Manolo. Véganse por aquí. Vamos a seguir. Ah, tenemos por aquí. No la aguarda. Vamos a seguir entrevistando a la gente de este restaurante para ver qué opina de Andrey Ina González. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer una entrevista, nada más y nada menos que con Francisco de Pascuales. Vía Telefónica. Vía Telefónica. Siendo él el novio de la cumpleañera del día de hoy. Quiero que sepan que es un día patriótico. Es un día muy importante. Vamos a ver cuáles son las palabras de Francisco de Pascuales, alias El Enano. Ok, ahí estamos. Estamos en vivo, vía Telefónica con el novio de Andrey Ina González. Francisco, queríamos hacerte unas cuantas preguntas. Ok, dígame, dígame. ¿Nos estás escuchando? No, se escucho fuerte y claro. Se escucha bien porque estamos a través de Movistar. Contigo siempre. Ah, ese móvil, disculpa. Mira, Francisco. Dígame, señor. ¿Cómo andamos todos hoy hoy? Yo soy Ben, hoy es el cumpleaños de la mía fidanzada. Estoy muy feliz, por eso. Voy a decirle que la amo. Puro que seamos los Dani, no hay problema porque igual yo la amo, Ben. Perfecto. Otra preguntita. ¿Por qué no estás aquí? Pregúntale a la cumpleañera porque yo no estoy ahí. Ajá. Pregúntale a ella porque yo no estoy allá. Miren, que no estás aquí porque estás allá. Eso mismo. Porque me dijo que no, que no fuera porque yo no todo el día trabajando y broma, entonces coño. Que no vienes a tener tiempo para mí, entonces bueno, nada. Mira, hay interferencia en las líneas, hay interferencia en las líneas. Ok, te copio, no te copio, no te copio. ¿En qué parte del globo terráqueo te encuentras? Me encuentro en Cumbre de Curumo, aquí en Caracas. Tremendo. ¿Eso es tremendo qué? Tremendo.